Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. El 27 de mayo estamos celebrando a San Agustín de Canterbury, obispo, apóstol de Inglaterra. El Papa San Gregorio Magno envió a San Agustín, un monje del monasterio benedictino de San Andrés en Roma, con 39 de sus hermanos, a Inglaterra. Al llegar a Inglaterra, San Agustín fue recibido por el mismo rey de Canterbury, un pagano que se había casado con Berta, una cristiana. Poco después, en el año 597, San Agustín bautizó a Etelberto el domingo de Pentecostés, junto con una gran multitud de súbditos. Después de ser consagrado como obispo en Gales por el arzobispo de Arles, San Agustín se convirtió en obispo de Canterbury. En pocos años, con su labor constante y esforzada, este santo misionero fundó y dirigió la jerarquía inglesa, sembrando así la semilla que daría ricas cosechas de almas para Cristo en los siglos venideros. Murió el 27 de mayo del año 604. Y recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Gracias. Gracias.